¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al capítulo número 14 de Dragon Ball Xenoverse. Estamos aquí con nuestro personaje, Sekir con pelo. Y no recuerdo mucho ya hace tiempo que no hacía un video, disculpen. Pero era porque tenía un problema que ya lo mencioné muchas veces a toda la gente que me estuvo preguntando. Y el problema era que no podía... O sea, ya conseguí las 7 esferas del dragón que me tardé pero demasiado, hice varias misiones. Pero al fin las tengo. Pero no podía por algún motivo pedir el deseo. Así que me dijeron que cambie el idioma a inglés y por eso ahora tengo el juego en inglés. Pero solo va a ser hasta que consiga mi deseo. Así que vamos a pedir nuestro deseo aquí. Tú tienes las 7 esferas del dragón. ¿Quieres llamar a Shenlong el Rayquaza aquí? Y vamos a ver qué podemos pedir. Que antes como que fue un poco... O sea, no me gustó porque ya había pedido el deseo. Ni siquiera me acuerdo porque hace semanas que lo había tratado de hacer. Pero ahora ya volveré. Vamos, háblame. Me está mirando y dice, oye, qué rico lino. A ver. Podemos pedir dinero. Podemos pedir un objeto raro. ¿Qué más? Ropa. Ser fuerte. Crecer. ¿Esto cómo sería? Un ataque estos de los finales. ¿Un super ataque? Usar nuevos personajes. Eso creo que estaría bien. Déjame pensar mi deseo, Shenlong. ¿Por qué me apresuras? ¿Esto qué es? ¿Una segunda oportunidad para vivir? Eh, bueno. No sé. ¿El último qué es? I want to be dropped dead, Georgius. Eso no sé qué es. No sé mucho inglés. A ver. Yo creo que lo mejor sería ser más fuerte. Así que eso es lo que le vamos a pedir. ¿Qué me ha dado? Soul hecho device por 5 y diffusion mix device supongo también por 3. No sé qué será, pero mi deseo ya está. Así que vamos a poder continuar. Y voy a volver en un momento para cambiar el idioma del juego. Así que no se vayan. No se vayan con Secure el que ya tiene pelo. Bueno, en realidad me puse este que es de Satan. De Mr. Satan. No recuerdo si en el video pasado lo tenía ya. Porque como dije, había grabado. Ah, pero no sé qué hago regresando que necesito. Da igual. Ahora que reinicie el juego va a tener que aparecer otra vez en el mismo lugar. Así que ahora regreso. Listo. Acabamos de volver en forma españolística. Tío, joder, macho. Así que vamos a continuar yendo hasta donde está Trunks. Para ver qué es lo que sigue. La verdad no recuerdo. Y aquí en el deseo me dieron objetos. También quiero verlos porque no los conozco. A ver, lista de objetos. Eran, ¿dónde está? Device o algo así. Cápsula Aura. Eran cinco. A ver. Mezcla cápsula pequeña. ¿Y esto para qué sirve? Pieza regenerativa. Cristal de guardia. Eso, cristal de cuarzo que alberga poder defensivo. Esto no sé usarlo. Brote Sensu. Necesario para hacer crecer semillas Sensu. Úsalas encapsulándolas. Dispositivo Eco-Alma. No sé para qué sirven. No los había visto ninguno de todas estas cosas. Insignia Mr. Satan. No. ¿Sigo teniendo las esferas del dragón? Ah, no, no, no. Ok, ok. Yo dije, qué raro. Pero me dieron cinco de cada cosa. ¿Y cuáles son? ¿Poder? No. ¿Cuáles son? Me dieron cinco, ¿no? ¿Pero dónde están? Supuestamente debería tener cinco de cada dos cápsulas que me dieron extrañas. ¿O acaso ya soy fuerte o qué? No entendí ese deseo que he pedido. Personalizar. Vamos a ver en mejorar atributos. Ah, puedo mejorar nueve. Ok. Vamos a mejorar los ataques básicos. Yo creo que... No. Mejor la super ráfaga ski. Sí. Cambiar objetos de combate. Pues, la verdad, no estoy seguro de qué es lo que me dieron. Así que, si ustedes saben qué es lo que tengo que hacer, se los agradecería bastante porque estoy perdido, perdido. Aparte ese tiempo que no juego. Y creo que al terminar la historia voy a jugar con otro personaje. No estoy seguro porque hay mucha gente que me dice que juegue los DLC. Pero creo que debería cambiar de personaje porque como que ya me aburrió un poquito usar a este. Sí, vamos, Trunks. No sé lo que sucede. Estoy perdidísimo, en serio. Estoy perdidísimo. A ver qué podemos hacer ahora. Trunks. Aún no veo cambios en el pergamino. Puede que Demigra se rindiera. Jejeje, no digas tonterías. La Kaioshin del tiempo les habló sobre mí. Es la oportunidad que esperé 75 millones de años. Nunca me rindo. Da igual lo que trames. Sin Bu no te queda nadie más fuerte. Jeje, ¿estás seguro? Jeje. Este Demigra es un loquillo. ¿Qué pasa, Kaioshin? ¡Hala! ¡Halas! Vaya, con ese Demigra fue a ese periodo de la historia. ¿A cuál? ¿Era tan peligroso en esa época? Bendita ignorancia. Mira eso. La era en la que Bills, el dios de la destrucción, visitó la Tierra. ¿Bills, el dios de la destrucción? ¿Es tan poderoso? ¡Señor Bills para ti! Jeje, jeje. Sí, señora. Entonces, ¿es tan fuerte el señor Bills? Vaya, ve a detenerlo. Como el señor Bills se vuelva contra nosotros, sembrará el caos total. De acuerdo, hagámoslo. Así que Bills, ¿eh? Me falta este rival muy poderoso que sale en la última película de Dragon Ball. Ahora va a salir una nueva, que es el de Freezer, pero... No sé, yo que sepa, hasta ahora él es el más fuerte con el que se ha enfrentado Goku. Bien, año 778. Él creo que se llama Bills y... No, no me acuerdo cómo se llama este personaje. Pero el perrito morado, que se está quedando sin aire, es Bills. Ah, están en la fiesta y está aburrido. ¿Dónde está el maldito dios Super Saiyan? Está descansando. Bills, como era predecible, falló la predicción. Y lo estaba deseando. Oh, qué lástima. No es ninguna sorpresa, claro. Aquí Vegetta es el único que sabe quién es Bills. ¿A qué te refieres, Wish? ¿Wish? ¿Wish? Mi canción y Vale... ¿Ridículos? Parecen haber templado el humor de Bills. Lo único que debo hacer... Es esperar a que se vaya. ¿Qué pasa con este? ¿Probaste un postre? Llamado flan. ¿Flan, dices? Eh, tú. Dame un poco de flan. No, el flan es para Boo. Dame. No, dame. No, dame al idiota. Dale el flan. ¿Quién? Ah, Vegetta. Faltó poco. Toma, Bills. Ese Vegetta. Gracias. Entonces... Creo que no llega a probarlo, ¿no? ¿Y esto? Ah, es... Demigra. Demigra. O de... Lo que sea. ¿Y quién lanzó eso? Lo siento. Ah, ¿fue Goten? Son Goten no lo agarró. Lo arrojaste demasiado fuerte. ¿Cómo hiciste esa curva? Idiotas. Ahora Vegeta. Está molesto. ¿Qué? ¿Va a pelear con los niñitos? O... Hay más flan, ¿no? Ah, se lo comió todo Majin Buu. Ay, Dios. ¿Y ahora qué va a hacer? Entonces... Vamos a pelear. Ahora sí. El poderoso Bills. Bueno, aquí dice Verus. Dios de la destrucción. Reduce la salud de Verus. Dios de la destrucción. Hasta cierto punto. Pues... A ver qué tal. Si eres poderoso, como dicen. Ok, ok, ok. Vamos a golpearlo. Pataditas locas. No, no, no. Uf. ¿Ya me bajó bastante vida? No, todavía. Toma. Pa, 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 pa. Es que no le alcanzo. No, no tengo para hacer un ataque especial. Se está protegiendo. Vamos, golpealo, golpealo. No sé qué hizo, pero me rechazó el ataque. ¿Se está protegiendo? Es que, o sea, creo que se protege sin... Sin mover los brazos, ¿no? A ver si esto le gusta un poquito al perrito. ¿Es un perrito o un gato? Es que no lo sé. Perfecto. Ahí tienes. Necesito cargar un poco más. Maldito virus, ¿qué está haciendo? Cuidado, cuidado. Mejor corre, corre, corre. Que está envuelto en esa cosa. A ver. No, corre, 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 corre. Aléjate, aléjate. Creo que esto ya no llega aquí. ¿O sí? No, no llegó. No, no, no. Corre, corre. Corre, corre. Uf, de la que me salvé. Corre. Corre. ¡Dios! No, no, no. Me está haciendo un combo. Corre. Me derrotó, ¿en serio? No, maldito combo. Vamos a reintentar. Esta vez sí lo tengo que derrotar. Estuvo muy complicado. Segundo intento. Vamos allá. Vamos a vencerte, perro del mal. A ver. Está Piccolo y Majin Buu ahí. A ver, toma. Y tienes un buen combo. Vamos a hacer nuestra pose de batalla para bajarle un poquito más. ¡Corre, corre, corre! Uf, casi, casi. Ahí está. No hay que dejarle tiempo a este porque es muy poderoso. Ya lo vimos antes. A ver. No puedo hacer ninguno de mis ataques. No. A ver. Tengo choque de meteoros, pose de pelea, rayo maligno. A ver este. ¡Toma! No, este era rayo maligno. No, no. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Ya casi le quitamos la mitad de la vida. Toma. Ha venido Vegeta. Vegeta Super Saiyan. Mientras yo aprovecho para hacer mi pose de pelea otra vez. ¡Batalla! ¡Batalla, batalla, batalla, batalla! Ah, fallé. Bien, ya le quitamos más de la mitad de la vida. Vamos, vamos, si se puede. Vamos a ganarle al dios de la destrucción. Y un poquito de... Esto. Cuidado, cuidado. Pero... Como que se está dejando, ¿no? Eh, eh, no, no, no. Cuidado. Uf, me estaba atrapando en esa cosa. No sé qué era. Oh, ¿qué hizo? ¿Un counter? Me pareció ver como un counter o algo así. Toma. Ah, se está protegiendo sin... Sin hacer nada, o sea... No, 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 corre, corre, corre. Apártate de ahí. Vamos. Ah, cierto. También había practicado... No, 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 suéltame. También había practicado algo nuevo que vi en un video que... Eh, no sé si lo recordaré. Era... No, no, suéltame, suéltame. Suéltame. Era algo así, miren. Eh, así, así. Como... ¿Cómo era para volar? Ah, ok. ¿Así? A ver si me sale. No, no, no. Me acerqué ahí. ¡Corre, corre! No, me mató. Por idiota. ¡Por idiota! No tenía que haber hecho eso. Vamos a reintentar. Solo quería enseñarle lo que había aprendido, pero es que... Como ya han pasado como dos, tres semanas que no juego... Ok, hice el último video, pues... No lo recuerdo. No lo recuerdo ya. Creo que ya lo dejaré para después. Vamos ahora al intento número tres. Ay, te odio, te odio, te odio, Bills. Y yo digo que no es difícil, claro. Y me mata. Suéltame. No, ya me bajó bastante vida. Vamos. Lo peor de todo es que no me puedo recuperar. Ah, sí, me puedo recuperar. Ok. Pensé que no podía. Se me había olvidado cuál botón era para recuperar. Para usar los objetos. A ver si esto... ¡Uhú! Ray Show, láser. ¡Eh! Pero se protege... No te protejas, maldito. Yo que me esfuerzo por hacerte algo de daño. Y tú protegiéndote como... Como si mi ki no importara nada. ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Te gusta esto! ¡Ah, ah! ¡Ay, Dios! No alcancé. ¿Qué pasó? ¿Kotengs? Aparece ahí abajo. ¡Ah, miren! También ha venido... ¿Cómo se llama? Eh... Gohan. Sí, Gohan. Hasta ya me olvidé de los nombres de los personajes. ¡Vamos! No, 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 no. Todavía no le quito la mitad de la vida. Bueno, ahí está. Ya le quitamos la mitad de la vida. ¿Dónde está? A ver... No, 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 no. No, 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 no. Corre. Toma. ¡No! ¡Dios! Creo que debería usar una cápsula de energía para que no me derrote. A ver... No. Ok. Ahí está. No sé lo que puse, pero... Vamos a ganar. Esta vez sí. No me voy a arriesgar. No importa si uso la cápsula de energía. Vamos. Este se protege, pero... Hasta el fin. Y todavía me hizo un counter antes. No sé cómo. ¡Ay, Dios! No le bajo más vida ya. Se está protegiendo siempre. Corre, corre. Cuidado, cuidado. Hizo un ataque. Pero ¿por qué no le quito vida? Es que... ¿Tanta protección tiene? Ah, yo también tengo protección. No, quité la protección porque pensé que ya había... Ni con cápsula de energía le gano. Protégete, protégete. ¿Qué pasó? Ah, no tenía que derrotarlo. Ok. Avanzamos entonces. A ver qué pasa. ¡Viene Goku! Ah, supuestamente este es Goku ya... Modo Dios, ¿no? O... Modo Dios, se dice. O versión Dios. Versión metalera. No lo sé. O está usando el Kaioken. Tenemos que seguir peleando. Ok. Toma. Lo bueno es que ya le bajamos un poco de vida. Ahí tienes. Bills. Ah, pero no he recuperado. Hay que tener mucho cuidado. Creo que a lo mejor sería... Recuperar un poco de vida. A ver, cuatro. ¡Super Saiyan! Suéltame. Suéltame, Super Saiyan. No, protégete. Protégete, protégete. Me quito toda la vida que recuperé. Por Dios. No. No, corre. Corre, 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 corre. Aquí no me alcanza, ¿verdad? Pues... Parece que sí me alcanza. A ver. Vamos, vamos. Bájale la mitad de la vida. No. Le bajé un poquitín. Está bien. ¡Wow! ¡Vamos! ¿Fin? ¿Por qué? ¿Perdi o qué pasó? Ah, despejado. Gané. Pensé que había perdido y no sé por qué. Ya estoy acostumbrado. Rango B. Y subimos al nivel 46. Seguimos. Sí, claro que seguimos. A ver qué sucede en esta historia que Trunks no conoce. Y nosotros tampoco. ¿Qué trama de Migra detén a Verus o Bills? Reduce la salud de Verus, dios de la destrucción, hasta cierto punto. Bien. Eso me pasa por no leer. Este escenario me gusta bastante. Está bonito. ¿Qué pasa? De Migra le acaba de dar su poder. Uf, esto sí que va a estar complicado. Mucho cuidado. Está protegiéndose, así que yo aprovecho. Y vamos ahora a atacar. Toma. Perfecto. Toma. Cabezazo. Wombo Combo. ¿Ya vieron lo que le hice? Primero lo paralicé. No, no. No, corre. 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 Corre que si te alcanza este loco, pues me va a hacer mucho daño. Así que no. No es la idea. Por favor. No. Dios. Protégete. Protégete. Ah. Quería aprovechar a hacer mi pose de pelea. A ver, vamos. Toma. No, no le di. No, suéltame. Vamos. Toma. Ahora sí. Ahora sí te voy a hacer un Wombo Combo. Super Wombo Combo. Ya casi la mitad de la vida. Bien, 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 bien. 50% y viene a atacarme. No. Goku lo distrae. Perfecto. Y yo aquí muriendo. Para el Twitter. Para YouTube. Una foto muriendo para YouTube. A ver si me lo mandan por Twitter. Toma, 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 toma. Ah. Sí. Lo derroté. Yo. Yo solo. Despejado. Bueno, era hasta cierto punto. No era derrotarlo totalmente. Bien, siguiente. Vamos allá. A ver qué nos espera que... Ya terminamos todo. O sea, prácticamente de Dragon Ball Z. Esto es ya de la película. Wow. Encima de la Tierra. O sea, fuera de la Tierra en el espacio. Absorbiste su poder. Eres un genio. Estoy impresionado. Estoy impresionado. Ja. Te digo. Eres demasiado fuerte para mí, Bills. Pobre Goku. ¿Qué pasa? Es hora de destruir la Tierra. ¿Tenemos que parar esta cosa? Oh, no. Va, en serio. ¿Podría ser? Ah, eres tú el que hace jejeje. Bills ahora mi marioneta. Pues ahora podríamos tratar de vencerlo, ¿no? Mientras está cargando su ataque. Es como una Genkidama. Ah, miren. ¿Y este? ¿Qué? ¿Yo tengo que pararlo? El dios de la destrucción destruye. El universo y el dios demonio de Migra lo rige. Ja, 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 ja. Ya para de reír, maldito. Quiero pelear contra ti. O sea, ¿no eres tan fuerte para pelear contra nosotros? Ah. ¿No se deja controlar? Por cierto, sabía que estabas allí. ¿Qué? Troll. Ya ves, amigo. Fingí ser alcanzado por ti. ¿Intentar controlar al dios de la destrucción? Qué blasfemia. ¡Qué risa! Increíble, Bills. Se voltearon las cosas. De Migra, ¿verdad? Lo supondré. Entonces te destruiré a ti. ¿Me va a ayudar? ¿O qué pasa? Únete a Beru, a Bills. Acaba con de Migra. Derrota al dios demonio. ¿Vamos allá? Bien, Bills. Ahora sí me caes bien. Ja, ja, ja. Te trolearon. A ver, toma. Toma. No, 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 no. No, no quería hacer esto. Quería hacer mi golpe cabecístico. A ver si lo puedo hacer. No, no lo puedo hacer. Toma. ¿Qué pasa? Se está... ¿Eh? ¿Me está esquivando? Me parece que me está esquivando todo. ¿Y cómo es eso? Ahora sí. Vamos. No, pero se cae infinitamente este. ¿Quieres descansar? No te voy a dar descanso. ¿Para qué pelees contra nosotros? ¿Ah? Toma. Toma. Ah, se protegió. Maldito. Vamos, vamos. Que Bills se encargue. Y mientras yo hago esto. Bailando. No, 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 no. Toma. No, déjate golpear, maldición. Ahí tienes. Tienes que emigrar. Emigra. No, de migra. Perfecto. Ahora todos tienen doble vida. ¿Por qué? Y yo tengo una vidita nada más. Me, 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 me. Iba a decir que me... No, 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 no. Cuidado, cuidado. Están lanzando un poder desde lejos. Me excluyen de las habilidades. Toma. Ahí tienes. Dios, 20 golpes. Perfecto. Otra vez. Corre. Toma. No. Me parece que está haciendo algo extraño. Toma. Ahí tienes. Ya, ya casi. El golpe final. No. ¿Qué? ¿Pero qué hizo que me lo esquivó? Perfecto. Lo logramos. Toma. Comete esta. Ja, ja. Era una ilusión. No, no. ¿Por qué? Muy bien. Terminé mi misión. Escapa. Disculpa. ¿Qué es eso? ¿Ha dejado algo? ¿Qué está habiendo entonces? ¿Qué le preguntó de qué era eso? ¿De Migra? Bueno, ahí está despejado. Rango B. Misión exitosa y subimos al nivel 47. Genial. Estamos avanzando bien, bien. Aunque me tardé en vencer a Bills. Oh, bienvenido de nuevo. ¿Con quién vienes? He venido con Bills para oír las últimas palabras de Migra. Pero aún así, Bills, dios de la destrucción, es el nido del tiempo. Hace mucho de la última vez que vine aquí. Son miembros de la patrulla del tiempo, contratados por la Kaioshin del tiempo. Oh, mi señor Bills. Ha sido mucho tiempo. Ese de Migra, ingrato, quiso tomarme el pelo. Pero si no tiras pelo. Quiero averiguar dónde está. Está encerrado en la grieta temporal, pero puede que escape pronto. Ya veo. Alteraba la historia para crear algo parecido a una salida. Bien, entonces, en el momento que salga lo destruiré. Lo dice así fácilmente. No, por favor. Señor Bills, si luchas aquí, el flujo mismo del tiempo se destruirá. Lo sé, porque soy el dios de la destrucción. Bien, sí. Si no luchas, te agasajaré con comida deliciosa. ¿Deliciosa? No, lo siento, pero debo decir que no. ¿Cómo? Señor Bills, deja que nos ocupemos de Migra. No, intento usarme. Eso es imperdonable. Además, ¿son capaces de derrotar a Migra? Ganaremos sin duda. Danos la oportunidad de proteger a mamá, papá, Son Goku y al resto. Señor Bills, teniendo todo en cuenta, ¿por qué no ponerlo a prueba? ¿Una prueba? Eso puede estar bien. Veamos, ¿cómo lo haces contra mí y Whis? Sí, muchas gracias. Señor Bills, ¿debo de luchar yo también? Tú lo sugeriste. Oh, bien. Eh, eh, paren. Aquí no... Ah, no terminé de leerlo, pasé. Eres tan egoísta. Oh, bien. Allá vamos. Hace mucho que visité el Nido del Tiempo. Me quedaré de momento. Ahora tú, ven a hablar conmigo cuando estés listo. Pues yo creo que estoy más que listo. No lo sé, la verdad. Va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Aquí está Whis. Whiskash. Whiskash. No pensaba que tendría que luchar. Bueno, no tengo otra opción. Vamos. Eh, Verus. No, hubiera... Ah, no. Hubiera cargado las estadísticas. Que se me olvidó. Entonces, ¿estás listo? Oh, ¿lo estás listo? Entonces... Sí, por favor. ¿Me va a ayudar Trunks o yo solo? Hora de una prueba. Verus y Whis. A derrotarlos. Sí, me va a ayudar Trunks. Perfecto. Va a ser muy difícil. Creo que no voy a tener tiempo de cargar. No. Ay. Toma. No, no, no. Sí, sí. Está complicado. Cuidado. No. Miren cuánta vida me ha quitado ya. Y yo todavía nada. No, no, no. Vamos. No, ya perdí. Ya perdí. No, no, no. No, no, no. Suelta. 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 No me dejan. A ver. Puedo hacer esto. ¿Qué? ¿No les hace daño cuando está así? ¿Y estoy spameando estas cositas? A ver si lo paralizo. No, no. Ya me mataron. Va a estar demasiado difícil. No le causé nada de daño a ninguno. A ver, otra vez. Toma, maldito. No le quito nada. Voy a tener que usar todas las cápsulas de energía que hay. Todas. No, no, no. No, 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 no. Era mi oportunidad. Corre, 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 corre. Corre. ¿Por qué no puedo correr? Bueno, al menos no me causó daño. Bueno, igual ya estoy muerto. Sí, ya estoy muerto. Estoy muertísimo. No. Suéltanme. Oh, me derrotaron. Bueno, pues, quiero que me digan en los comentarios de qué manera puedo derrotar a estos dos. Si saben, o sea, si me conviene hacer ataques físicos o escapar o no sé, algo importante. Por ahora vamos a volver al nido del tiempo y voy a recuperar... No voy a recuperar, sino voy a... ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde está en personalizar? Vamos a mejorar los atributos que ya se me había olvidado. Y vamos a aumentar la salud. ¿Por qué la salud? Porque creo que es lo que me falta. Y también quiero que me digan sobre el deseo que pedí a Shenlong. Que no estoy seguro si se cumplió o no. Así que de qué manera puedo usar las cápsulas que me dio y cómo se llaman las cápsulas. Que lo puse en inglés y luego en español no sabía cuáles eran. Y creo que tenía más, ¿no? Porque no vi ninguna cápsula que dijera 5. Así que lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su me gusta para alcanzar la meta de 500 likes. A ver si podemos para seguir subiendo la historia de Dragon Ball Xenoverse. Recuerden, también pueden seguirme en Twitter, en Facebook. Para estar enterados de cualquier cosa sobre el canal. Y descargar la aplicación que está en la descripción del video. Eso es todo y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. 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 Adiós.